Pero vamos de una vez con las noticias, y así cuando una puerta se cierra, otra más grande se abre. Ese dicho al parecer le cabe muy bien a Ariana Gutiérrez, la actual virreina universal. Y es que después de su bochornoso incidente en el Miss Universo, a la ex señorita Colombia se le han abierto muchísimas puertas, especialmente en el mundo cinematográfico. Según el portal de TMZ, Ariana será la pareja de Vin Diesel. ¡Qué envidia! En la película XXX, el retorno de Sandler Cage, Ariana aparecerá en seis escenas de la película y llegará a la gran pantalla en el 2017. Al parecer la Miss Universo por unos minutos viajará a República Dominicana a filmar el contrato. ¡Qué bueno por Ariana! De verdad que ya le abrieron miles de puertas, miles de contratos y ahora hasta más reconocida que la actual Miss Universo es. No, esa va a ser un paso al mercado americano muy rápido, estoy segura porque todo el boom que le ha dado ese hecho. Y muy interesante saber que muchos actores viven toda la vida, años y años, buscando esa oportunidad en Hollywood y ahora a Ariana se le da ahora. Y nada más y nada menos que con Vin Diesel. Ojalá que se prepare muy bien. Vamos a esperar que esta noticia sea pronto y sea cierta.